La Iglesia Adventista es la Iglesia del total reposo. Ahí nadie piensa, nadie razona, nadie elige. Ahí todo está pensado. Es para vivir eternamente tranquilo, quieto y callado. El total reposo en 2021 sólo se vive en la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahí nadie piensa, ahí nadie razona, ahí nadie puede hablar que no sea otra cosa que de ellos, los Adventistas, la secta dañina, destructiva, fundamentalista, extremista y radical. Ahí se vive en reposo. Es que ahí nadie puede razonar para sí mismo. Sólo hay que razonar para la secta dañina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!